La actividad turística en España creció un 3,8% en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2014. Sumó así su noveno trimestre consecutivo con incrementos por encima del 2,5% según los datos facilitados por ExcelTour. En su balance empresarial entre abril y junio, ExcelTour destaca como factores favorables el intenso crecimiento de la demanda entre los españoles. Las buenas condiciones económicas en los principales mercados, como es el Reino Unido o los Estados Unidos, y el recelo de los turistas por los destinos del Mediterráneo Oriental. ExcelTour añade también el descenso de los precios de los combustibles como catalizador del sector turístico en España. La mejora de la actividad turística también ha propiciado una mayor generación de empleo durante el segundo trimestre, hasta alcanzar los 73.820 afiliados nuevos a la Seguridad Social. El balance además destaca que un 30,4% de las empresas turísticas ha incrementado sus plantillas para la actual campaña de verano.